Jesús predice la destrucción del templo de Jerusalén, destruido hacia el año 70. El templo no es sólo el centro de la civilización judía, es el lugar donde Dios vive. Jesús les dice que todo se va a derrumbar. Muchos de los sucesos expresados por Jesús en el Evangelio de hoy han sucedido a través de los siglos, tales como guerras, catástrofes naturales, entre otros. Pero a la vez nos da esperanza. No tengan miedo, eso sí, tengan mucho cuidado. No se dejen engañar. Todo esto ha de suceder, pero el fin no llegará enseguida. El Señor nos llama a estar preparados, vigilantes en nuestra vida. Aprovechemos el tiempo que se nos regala cada día, porque no sabemos ni el día ni la hora para entrar en la presencia de Dios. Que el Señor Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo los bendiga y les guarde, Un saludo para todos ustedes desde aquí.